¡Suscríbete al canal! ¿En el qué? ¡Tiburonario! ¡Ay, está linda María! Pero mira que es muy seguro, ¿vale? Así es, muy seguro, es una inmersión que pueden hacer niños y adubitos. ¿Qué creen que ya vi? Hay tiburones grandes. Tenemos 17 ejemplares de tres diferentes especies. El más grande mía es aproximadamente 3 metros y medio. Tenemos dos ejemplares de tiburones tigres. Quiero saber cuántos de los hijos del pueblo les acatearon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué nos han grabado en Monterrey? ¡Acá no tenían el sonido que le queríamos dar a la taraposita! ¿Y cómo se dio que se ponen a rajar con tu espalda? Pues perfecto, y estuvimos preguntando si tú eres tú que leías de Monterrey, y la mujer más o menos de parda. ¿Cómo se está con los espalda? Hay dos de los hijos del pueblo que se rajaron. Dijeron, no, los tiburones, nosotros, no. ¿Aquí de Superlamas cuántos se rajaron? Seis, pero Marcos y yo son. Ahora te tienes que fijar cómo ves a los Superlamas, porque tú vas a tener que decirme cuáles se vieron menos peón. Ok. ¿Veinticuántos discos lleva ya Superlamas? Veintisiete discos. ¿De tantos discos que tiene Superlamas han metido ustedes cienditas, han metido hombres? Lo que más yo quiero chupar es un hombre, digamos, un grupo no conocido, nos llevó a través de un celular, por ejemplo. ¿Cómo crees? O sea, la hija de mi hermano, un chaval, le dijo, oye, hija, ¿qué canción quisieras proponer para que se hagan sus tibos? ¿No usted lo ponga en el celular? ¿Qué? ¿No se lo ponga en el celular? Aquí está. Y nos las muestra. No, no, no. Y en su camino tenemos de voz, le queda la comida a mí. Luego le hicimos la adaptación. Lo que va a chupar, mi palabra me va a tomar. Yo no quiero cerveza, anda que el trote de la cabeza. ¿Cómo les vamos a dar de café, mi querido Mau? Cuéntanos en el video. Ahora, disculpe, yo no toca a mí ahora. ¡Es un chinche borracho! ¡Fíjate que estaban tan cerca los tiburones que aunque solo había una ranurita para poder... ¿Qué se siente? No, horrible porque le estaba haciendo esto... El momento en que saques la mano y dices, ya tengo mano del... Imagínate los tiburones lo que se hubieran comido. ¡Ay, todo esto! Bueno, los zapatos y todo le iban para huertadísimos. ¡No más hubieran escupido el zapato y ya! ¡No más hubieran escupido el zapato! Pero la verdad es que verlos tan cerca... ¿Cómo les daban de comer en la boca? Sí, pero con un palo largo, sí. Pero de repente, si te equivocas, hay gente que con el... Uno de ellos, de los cortes, de los superlamas, con el estrés o los nervios... Te agarras del hoyo, en lugar de agarrarte de donde debes... Te agarras el hoyito y... Y te dices el dedo. ¡Cuidado! ¡No, no, no! Una experiencia muy fácil. Esto fue en Veracruz, ¿verdad? Esto fue en Veracruz. Es que no pueden perderse. Ya vamos a este acuerde en Veracruz. Es fenomenal en todo el mundo. Bueno, vamos con Andy y con María. ¿Cómo te puse, Cholete? Bien. Oye, chicos, te acuerdas que la semana pasábamos, fuimos con los tiburones. Ah, pues con los superlamas y los hijos del pueblo. Ahora sí les dimos de comer. ¿Dónde está para que se nos bajara? ¿Qué? No, no, no. Porque, pero, ¿sabes? Porque el susto nos fuimos ahí ahora con los delfines. Ah, ya era mucho, ya era mucho susto con los muchachos, pero el castigo además estuvo muy bueno, fíjense. Alguien muy típico ahí, ¿verdad? Sí, con los labios. Es un chiche borracho. Una reclutiva, Marca Mía, ¿verdad? Hoy nos programas han tenido un honor también de discos de oro. Empezamos con el deber de discos de oro, ¿Quién crees que tuvo menos miedo? Su programa es ganar. ¡Vamos, muchachos! ¿Qué haces aquí, contame? El entrenador de los delfines, aquí empezamos todo el equipo hace cinco años. Háganme el favor de cantarme tu canción. ¡Ese botecito, ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¿Y el equipo de los superlamps? Unos 12 temas, ya hemos grabado. ¿Y la nueva canción de La Gordihuana de quién es? Es de mi compañero Julio Francisco. Un buen tema para todas las muchachas que le gusta comer muchas tortillas y gorditas. ¡Almenos, todos! Cuéntame de este disco nuevo de Los Hijos del Pueblo Yo estoy contento que la respuesta ya de la gente Porque la rola de Navaralizo lo está jugando en toda la República ¿Y cómo haces para inspirarte con las canciones? Aquí están los profesionales, miren todos ellos Que son los que están trabajando aquí para sacar monedas Porque les arrojan las monedas y luego ustedes van por allá, ¿cierto? Sí, sí, sí Pero está muy hondo, ¿cómo? Sí, está un poquito hondo, pero no me tuve Yo les enseñé a ellos todo esto ¡Cállate en la boca! Es que ya estoy como que confundida ¿Por qué no tú eres Carlitos de los Superlamas? Pues sí, pero también Tommy Seuss Y ya sea mi monijita de Puebla Sí, no nos podemos quedar, atrevemos ¡Ahí van las dos Carlitos! ¿No les dio mello? Un poquito La verdad sí La idea es que se revienta a todo el mundo y nosotros también Y cómo no, mira, pues sí, a ver Vueltita, mira, si ya las vas a hacer felices con tu tanguita, mira ¿Eh? ¿Cuál te gustó más de los dos? ¿Cómo se aventó? ¡Copármelo! Hijos del pueblo ¡Un empate! Pues este fue el momento ¿Pero? ¡Un empate! En el mejor programa de todos, ¿qué es? ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Es que saben que está difícil eso Bueno, ellos se echan a los niños que ya tienen años ahí en brazo haciendo eso Y luego sacan la moneda por la boca ¿Cómo le hacen? Aparte, eso ya es muy, una tradición en verdad, no es tan transparente, ¿no? Entonces, y está mundo Y aquí va Porque ahí llegan los barcos que descargan todos Este, con los contenedores y todo Sí, o sea, está, no se ve, está feo, hay piernas, yo digo, estos niños de veras Pues, y como no se ve, a lo mejor llegan, tienen que ir con la suerte Y me lo ven y me ponen ¡Anda, y se la ponen a la boca! ¡Sí, exacto! ¡Vean que no me ven la ruta! Oye, y te vas con esos, te vas con esos taconazos ¿O te vas con esos? Con estos me voy, nomás que me voy a andar caminando en la playa con esos, ¿verdad? Sí, sí, lo veo bonito Se me hace que hasta duermes con tacones Oye, qué pasa también, los grupos en traje de baño y todo No, no, oye, pero con tu traje de baño y de la pulmada